Se cuentan, de ahí se acomodan en una cama y se llevan a otro lado donde ya se forran y ahí vienen con portada y ya nada más lo refinan en la guillotina. Y eso sería todo. Susana, llámame y quiero oír tu voz. Chicos, me encuentro muy emocionada con Susana. ¿Cómo estás, Susanita? Hola, bien, gracias. Bueno, me da gusto. Oye, Susanita, bueno, estoy viendo acá, es un departamento completamente diferente a lo que hemos visto. ¿Aquí qué haces tú, Susana? Cuéntamelo todo. Aquí hacemos pasta dura y estuches para los libros. A ver, ¿pasta dura? Pasta dura y estuches para los libros. O sea, tú la empastadura y la que hacen las demás. Así es. ¿Y cómo se hace eso, Susana? Cuéntamelo todo. Pues el proceso empieza con el interior del libro. Se saca la medida, se corta su cartón a la medida y empezamos a ponerle la portada. Oye, ¿y qué es lo que tienes ahí en ese bote? Es pegamento blanco. Dice yujur de mango. ¡Ja, ja, ja! ¡Me siente, está bien! Bueno, oye, ¿y lo untas también con esa brochita? Sí, así es, untamos el cartón para que quede pegado en la portada. Oye, Susana, pero yo he visto una cosa. He visto portadas como que brillan, no son medio opacas. ¿Cómo lo haces para eso? ¿O tú te tragas eso? ¿Tú lo ves, no? ¿Lo qué, perdón? No, tú haces portadas, este... Hay portadas que brillan y portadas opacas. No, eso es en laminado. El laminado es brillante o mate. Es que este ventilador no es molesta, pero está bien. Oye, bueno, ¿y cuántos libros o cuántas pasas haces al día, miau? Al día venimos haciendo unas 400. ¿Cuántas? 400 o 500. Oye, muy trucha tú, muy trucha tú. Oye, ¿y de todas medidas? Sí, depende del libro. ¿Cuál ha sido la pasta más grande que hayas hecho y la más quichita que hayas hecho, miau? Hay uno que medía de 30 centímetros por 20. Es la más grande. ¿La más grande? Más grande. Más chico, como de 12 por 10, más o menos. Oye, Susan, y bueno, después de acá tú los empastas y los empaquetas. No, eso ya es otro proceso. Ya que están listos acá, se baja a retractilar. Solo aquí es pasta dura, retractilar. ¿A qué? Retractilar. ¿Qué es eso? Es lo que se le pone acá en una bolsita. Eso es lo que es. Ah, el plástico. Sí, así es. Oye, qué bonito. Oye, ¿te gusta leer? Sí. ¿Qué es lo que lees? ¿Qué te ve qué? No, eso no. Oye, pues qué padre. Oye, quiero que me enseñes a empastar libros. ¿Puedes? Sí. ¿Qué necesito? Es este apegamento, el cartón. Ajá, la tenemos. Obvio, la portada. Claro, ¿qué más? Y, pues ya. Oye, ¿usas guantes? No. Tampoco yo. Bueno, ¿y qué más? ¿Y podemos empezar ya? Sí, claro. Pues chicos, vamos a empastar libros. Susana, llámame. Vamos a empastar libros. Ahí te dejo, eh. Adiós. Miau. Aquí estamos echando pegamento a la portada para pegarla con el cartón. Esto se hace en una máquina. Aquí doblamos las... El rebase. Todo es manual aquí. Y le doblamos sus puntas. Ya que está así, se baja una máquina, que es donde las prensamos. Para que queden como estas. Es el último proceso. Lo que pasa es que no tengo interior. ¡Se ve muy padre! ¡Está muy bonito! ¡Ay, chicos! ¿Qué más alegría me da a seguir con ustedes? Porque, bueno, estoy fascinado. Simplemente estoy, que no la creo, porque, bueno, hacer un libro es maravillosamente bonito. Y, bueno, qué bonito por eso. Me encuentro con Toño Marco. ¿Cómo estás, Toño Marco? Así es, muy bien, aquí. ¡Ay, qué te me encantó! Oye, mi Toño Marco, dime, ¿qué tenemos aquí atrás de nosotros? Mira, aquí lo que hacemos es plastificar las portadas. A nosotros nos designan el tipo de plástico que debe llevar la portada, ya sea mate o brillante. ¡Ah, muy bien! O sea, mate o brillante. Así es. Entonces, ¿tú plastifica las portadas? Sí. Bueno, ¿todo tipo de portadas o en especial alguna portada, como te explícame tú, Miau? No, pues, básicamente podemos plastificar desde lo que es papel bohón, sulfatados o cartulinas, etcétera, etcétera. A ver, mi Toño Marco, cuéntame algo. ¿Qué es el plastificado y para qué lo haces, Miau? Mira, plastificamos para que la portada se preserve un poco mejor a la hora de pasar entre manos y manos. ¡Ah, muy bien! Es para que aguante más porque luego hay así como Ramón a manos fositas, que todo destruye. Así es. Perfectamente bien. Y bueno, ¿y tú de qué tiempo tienes aquí trabajando el plastificado? Mira, estamos aquí aproximadamente unos 14 años, estamos en el proceso del plastificado y el encuadernado. Oye, te ves muy chamaco, estás muy joven, ¿no? Llegaste muy chavito. Sí, así es. Como la mayoría aquí, pues, llegamos a aprender. Claro, me dijo mi cedera aquí pura familia, ¿verdad? Así es, así es. Oye, ¿y te gusta tu oficio? Claro que sí, aquí, pues, nos fuimos desarrollando y, pues... Se ve también, igual que mi hijo de mi alma, se ve más, como el miento es bien, se ve bien, pero bueno, sí, 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 ¿qué más? Sí, aprendemos ahora sí que a amar nuestro oficio, ¿no? Qué bonito, ya te van a esperar porque es cierto, el trabajo es una bendición y qué padre que te guste tu oficio. Oye, pues, yo creo que quiero saber cómo se hace, ¿me puedes enseñar? Claro que sí, ahorita procedemos a que caliente la máquina, tras un momento de calentarse se procede al plastificado. De acuerdo, como todo trabajo también requiere algo también de precaución, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, ¿a tu trabajo tú requieres guantes, algunos gogles, máscara o algo? Este, la máquina en sí viene provista con aditamentos para evitar, este, posibles accidentes. Claro, pero ante todo... Este, personalmente no los ocupamos regularmente en la imprenta porque son un poco incómodos manejar el papel con las manos, con guantes, entonces es un poco mejor trabajar con la mano desnuda. Muy bien, de acuerdo, vamos a poner la mano encuerada, vamos a ver cómo se procede, se seguimos aquí en Callejón. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya, ya está listo ¿Sí? Ya ¿Sí? Ok ¿Por ahí es doña? Sí Ok Primero ingresamos la presión a la máquina Tras haber calentado Debe de alcanzar aproximadamente unos 90 grados centígrados Procedemos a aplicar presión Para que el papel Al tener contacto con el plástico Que está provisto de un adhesivo Que se funde Al alcanzar cierta temperatura Lo que hace es que este tambor de aluminio Se calienta con resistencias Por la base de... Por el centro del mismo Y debajo tenemos un rodillo de caucho El cual ese va a proveer una amortiguación de papel A la hora de tener contacto Pasan las dos hojas a través de esos dos rodillos Lo que estamos haciendo ahorita es Pasar papel Para determinar la... La adhesión que tiene con el papel Regularmente se hace siempre una prueba Mechando unas 10 hojas aproximadamente Para determinar si el plástico se adhiere bien al material Y posteriormente no se vaya a arrancar O cualquier otra... Otra complicación En esta parte pues vemos la salida También hay que tomar en cuenta que hay distintos tipos de medidas En cuanto a los rollos de plástico Este es de 30 centímetros Son rollos de 30 centímetros Hasta... Arriba de 50, 60 centímetros aproximadamente Si es que se necesitase de... De un tamaño un poco más corto La máquina está provista con un cortador El cual se pone en la parte del rodillo Para poder ir cortando el material Y el excedente se va quedando en el mismo rodillo Aquí estamos pasando una impresión Una hoja ya impresa Para que vean como termina Plasificada ya la salida Ya que constatamos que la hoja está bien Plasificada Se procede ya sea a subir un poco más de temperatura Y velocidad obviamente para realizar el proceso Un poco más rápido Este proceso ahorita lo estamos haciendo lento Pero en realidad este... Solemos este... Plasificar arriba de 50, 60 metros por minuto Porque esto obviamente se calcula en metros Por lo mismo de que el rollo viene en metros Y el papel regularmente Así se le tiene que hacer la medición Una vez terminado Paramos la máquina Y siempre hay que procurar quitarle la presión Porque si no pues el rodillo de goma se puede marcar Y perjudica el trabajo posterior Básicamente es eso Con el buen amigo Marco Que nos va a explicar Cómo es eso de la encuadernación A ver, platícanos por favor Así es amigo, mira Tras haber pasado varios procesos Con el papel de hacer los interiores Doblarlos Hacer todo ese proceso que ya hemos visto Este... Aquí nos llegan los libros cuando ya están cosidos Ok Entonces procedemos a prensar los libros En esta máquina que está aquí Se prensan Ah, órale Para tener un libro ya este... Totalmente comprimido Ok Se requiere esto para que el libro Al poner la portada Se vea de forma uniforme Un cuadrado Para que sea estéticamente más Este... Apreciado Ahora sí que para el cliente final Oye, ¿y esos hilos que se ven ahí? ¿Qué son? Estos son los hilos Se procedió anteriormente a coser Este cuadernillo por cuadernillo Para formar lo que es el interior Esta es la compilación de todos los pliegos Exactamente Ok Seguimos, seguimos ¿Y después de...? Bueno, después de comprimirlo Pasamos a hacer este corte en la guillotina De las portadas que se plastificaron Después de plastificarse Cortamos a una medida ya establecida Para poderla meter a la máquina encuadernadora Ok ¿Y después del guillotinazo? Procedemos a hacer el ajuste Ok Después de un ajuste Lo que hace... Lo que hace la máquina Sí Es marcar lo que es la portada Tiene un juego de... De piezas que te hacen una marca Que es la del lomo y la de la bisagra Claro Posteriormente esta portada Regularmente O más bien dicho Siempre sale de cabeza Para que el interior del libro caiga en el centro de esas marcas Tras haber caído al centro de esas marcas El libro queda ya encuadernado Listo para el siguiente proceso Que es el corte final El corte de los tres lados Interesante De nuestro frente La cabeza y el pie Ok Tras haber procedido del corte Se pasa lo que es la revisión Y es el último proceso ya para la entrega de... De libro De libro Exactamente Miren nada más La vuelta es alta Acá fuimos a dar para llegar Y después de que ustedes tengan un buen libro En sus manos Valoren Chabacos No todo es digital Así es Bien sabroso acá Buena cultura Nada más y nada menos Eso es lo que nos dejan los libros Bueno Ahora los voy a dejar solitos Con el buen marco Para que nos enseñen Acá me pueden enseñar bien bien Todo el proceso Porque los niños no deben jugar con estas maquinotas Ahorita los vemos No le cambien Aquí lo que hacemos es tomar una medida Después de sacar unas portadas Después de haberles marcado el lomo Debemos de proceder a tomarle A hacer una medida De la portada Con respecto al tamaño del libro Para que pueda ser encuadernada Ahorita vamos a sacar una portada A través de succión La máquina detecta cuando Hay un libro en una de las mordazas Esta cuenta con cinco mordazas Tiene unas cavidades Las cuales a través de succión Detectan la portada Sacamos la portada Procedemos a verificar Procedemos a verificar Que la portada Este centrado Con respecto al lomo De la misma Se toma una medida Se hace el ajuste del mismo Posterior a eso Se inicia con una prueba Tenemos que poner un libro Pasarlo Ahora sí Ahí pasa el libro En esta parte Se van a dar cuenta Que hace un pequeño Ahí bajo O sea De esta parte Tiene cierta altura Porque en esta parte Ahí está provisto De un motor El cual Prece el libro Cuando no va cocido Cuando va cocido No se ocupa Entonces aquí hace Una bajada Para que tenga Un nivel Para que sea Untado por adhesivo Que esté en esta parte Aquí utilizamos Este pegamento Fundible Aquí se le llama Hot Mel Y es este Pegamento en caliente Ahí ya está untado Está untado el lateral Y aquí entra Lo que es La presión De la máquina La que Hace que el libro Del lomo Y de los costados Sea prensado Y salga ya Encuadernado Aquí ya tenemos Que ya está La portada Fija A lo que es Nuestro interior Este es el adhesivo Que se ocupa Es su lateral Ya tenemos aquí El libro listo Para que sea cortado Por los tres lados Bueno pues ya Tuvimos un gran recorrido Para saber Cómo es lo de los libros ¿Verdad? Pero no nos podíamos ir Sin platicar Con mi querido César Que muy amablemente Y gentilmente Nos ayudó Para tener este recorrido ¡Hola César! Hola Ramona ¿Cómo estás? Yo feliz de que me hayas invitado Que bueno Nosotros también Oye César A ver te dígame ¿Cómo se llama Esta casa editorial? Se llama El errante S.A. de C.B. Muy bien Oye Y cuéntame ¿Aquí Qué tipo de libros O cosas Es lo que hacen? Nosotros hacemos Libros rústicos También hacemos Libros de pasta dura Como ya lo vieron También imprimimos Trípticos Dípticos Pósters Todo lo que sea Impresión en papel Lo podemos hacer O sea que si yo Así como ya tenemos La idea de hacer Nuestro libro Del callejón Venimos y te digo César Esto es lo que queremos Hacemos todo el proceso Que ya nos explicaron ¿Cierto? Cierto Oye César Pero ustedes Hacen ¿Son generadores De contenido también? Sí Efectivamente De hecho Aquí podemos ver Nosotros Tres de las obras Últimas Que hemos realizado Que son de los Dueños de la empresa ¿Sí? Son de los Son de los autores Tenemos uno Que se llama Alamar Que es un libro Para niños ¿Para nosotros? Sí, es de poemas Exactamente Tiene dos versiones Una que es para iluminar Y esta donde vienen Los cuentos Y también Nosotros Esta casa editorial Se dedica mucho A los poemas A las poesías A las novelas Eso en realidad Lo que hacemos ¿Dónde estás? Que no te veo Y tenemos también aquí Otros dos libros Uno que se llama Más allá de las sombras De Miracete Jiménez Y otro que se llama Entre los muros Del laberinto De Víctor Rojas No te preocupes Ahorita mi querido Luis Manuel Los va a poner Para que se vean Todiquitos Y la gente Pueda adquirirlos Oye mi querido César ¿Qué tiempo Llevan editando Ustedes libros? Uy, nosotros Ya tenemos muchos años En este negocio El errante editor Como tal Tiene aproximadamente 16 años ¡Ah! ¿16 años? Así es ¡Guau! ¡Está fabuloso! Oye ¿Y cuál ha sido El libro que más Te ha llamado la atención De los que se han trabajado aquí? Uy, no hombre Ha habido muchos Ha habido unas colecciones Impresionantes Aquí hicimos uno Que se llama Las calles de Puebla Es muy interesante Porque te va enseñando Toda la historia De las calles De la ciudad de Puebla También tenemos unos Que se hicieron De las batallas Del 5 de mayo ¿De verdad? Exactamente ¡Guau! La historia me encanta Y ahora ya voy Y seguramente también Porque ese de las calles De Puebla La verdad es que Es bien bonito Conocer la historia De cada una de ellas Exacto, sí Oye ¿Y ese libro ¿Lo leíste? Una parte sí Porque es bastante amplio Sí Sí, ya lo he visto Está gruesecito Está gruesecito Por ahí lo he visto Oye, mi querido José ¿Y dónde podemos Conceder esos libros? Bueno, los libros En realidad Nosotros no los vendemos ¿No? Nosotros lo que hacemos Es que a nosotros Llegan los clientes Sí Nosotros maquilamos Los libros Sí Y ya los clientes A través de sus distribuidoras Distribuyen a todo el país Nosotros somos Impresores de esos libros Y como editorial Tenemos títulos propios Como los que te acabo De mencionar Oye, ¿y ese Supongo Supongamos, ¿verdad? Que yo después digo Ramona, la autora Y ando buscando Una casa editora ¿Dónde los consigo? ¿Dónde los contacto a ustedes? A nosotros nos puedes encontrar En Facebook También nos puedes encontrar Sí En el Internet Así como nos llamamos El Errante Editor Ahí estamos Así Así los busco Y les podemos mandar Un mensajito Y ahí ya nos ponemos En comunicación con ustedes Exacto Oye, ¿y esta es una empresa 100% poblana? Esta es una empresa 100% poblana Y muy familiar Tenemos aquí Si tú te fijaste El ambiente es muy bonito De trabajo ¿Por qué? Porque la mayoría De los que están aquí Son familiares Se han casado entre ellos Y entonces Por eso digo Que es una empresa familiar Oye, esto es espectacular Es espectacular Y fabuloso La verdad es que creo Que hay que valorar Y respetar las empresas poblanas Y también impulsarlas ¿Verdad César? Exactamente Sí, siempre hay que Consumirlo nacional ¡Eso! Oye, pues muchas gracias Por habernos abierto Las puertas De esta gran editorial Gracias a ti Ramón Y a todos los demás Y si ustedes Ahí en casa Quieren saber más Aquí van a estar apareciendo Todos los datos Del editorial Por si Tu papá Tu mamá Tu tío Tu tía Es escritora Y dicen ¿Quién podrá? Ellos pueden asesorarlos Recuerden Como bien dijo César Hay que consumir Lo nacional Y también lo local Yo soy Ramona Y esto fue Un día En ¿Cómo se hace? Gracias César Adiós Adiós Adiós